Hola, yo soy Noel Díaz, productora y codirectora de Atraco Navideño. Queremos darle las gracias al Festival Internacional de Cine de Los Cabos y estamos muy emocionados por haber ganado en la categoría Navidad en corto. Yo soy Rancho y soy codirector del cortometraje. También queremos darle las gracias a Mariana, Angélica, Artemio, Roberto y Alfonso por ser parte de nuestra familia cinematográfica. Sin ellos, pues esto no hubiera sido posible. Y queremos contarles de dónde viene la inspiración de Atraco Navideño. Hace ya varios años, en un 23 de diciembre, le propuse matrimonio a mi esposa. Posteriormente, estábamos buscando un lugar donde cenar, donde celebrar, pero no encontrábamos nada abierto porque era 23 de diciembre. Terminamos en unos tacos aquí en el centro de Guanajuato, que es de hecho un lugar muy grande, que tiene muchas mesas, y estaba muy lleno. Nos sentamos a cenar y entraron dos chavos con sus guitarras a cantar un par de canciones. Una de ellas era Feliz Navidad. Cuando empezaron a tocar Feliz Navidad, poco a poco la gente empezó a cantar. Y de repente, todo, todo el lugar estaba cantando la canción en unísono. Taqueros, meseros, todos. La gente estaba moviendo las manos. Literal, era sacado de la película de La Boda de Mejor Amigo. No lo podemos creer. Fue algo muy cómico, pero de hecho fue algo muy especial. Y queríamos juntar esos elementos, recrearlo de cierta manera, con los personajes que todos se juntaran en canción. Sabíamos el sentimiento que queríamos transmitir. Tenía que ser un atraco. Solo nos quedaba escoger la canción. Y nos decidimos por My Favorite Things, que es una de nuestras canciones navideñas favoritas. Aunque algunos no la consideren así. Teníamos ya todas las piezas de rompecabezas, y solo fue cuestión de dejar que se acomodaran solas. Y así fue como creamos Atraco Navideño. Uno de los propósitos también que tiene el corto es que sea como una carta de Navidad. Porque es nuestra manera de decirles a todos que queremos desearles una feliz Navidad. Haciendo lo que nos gusta hacer más. Y compartiéndonos nuestro arte, tanto los actores como nosotros, todos los que están involucrados. Poder decir a todo el mundo, pues mira, esto es lo que yo hago, y te deseo una feliz Navidad. Así que estamos muy contentos de que más gente lo pueda ver, de que lo compartan, y le decían Feliz Navidad a todos sus seres queridos con este cortometraje. ¡Gracias!